The Duke of Death and His Maid es uno de esos animes de los que nadie esperaba nada en el momento de su estreno allá por el verano de 2021, pero por algún motivo ganó una inmensa popularidad al término de su emisión, tanto que ya tenemos el primer teaser para la tan esperada segunda temporada de The Duke of Death and His Maid, o la del Puchan, como le dicen algunos. Nuevamente, la serie contará con la animación del estudio JC Staff, mismo estudio que esta temporada se lleva las palmas con Danmachi. El avance confirma la fecha de estreno para el próximo mes de julio. La primera temporada la puedes encontrar actualmente en Crunchyroll, con todo y su respectivo doblaje latino.